El Caño lo va a explicar mejor que yo, pero hay una crítica desde la izquierda que el paro es sin movilización y desde la izquierda señalan que es como un paro dominguero, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, estamos hablando acá de la cantidad de movilizaciones, de la cantidad de trabajadoras y trabajadores que se movilizan constantemente por reclamos, por su salario, por su fuente de trabajo, contra la precarización laboral y lo hacen en forma fragmentada porque no estaba planteado una medida unificada de todos los trabajadores para pararle la mano a Macri y me parece que esta convocatoria sin movilización, sin movilización, sin movilización, esta convocatoria sin movilización justamente es para hacer un paro dominguero, sin continuidad. Si hubiese una movilización convocada a Plaza de Mayo, creo que podría haber cientos de miles de trabajadores. Sí, hubo muchos paros domingueros de la CGT, no es el primero, por supuesto. Por eso nosotros vamos a plantear en todos los lugares de trabajo que sea activo con movilizaciones y piquetes para garantizar a todos los trabajadores que van parando. Eso es lo que ustedes quieren. ¿Cómo? Eso es lo que ustedes quieren, que nosotros hagamos paro todos los días y volteemos el gobierno de una. Eso es lo que ustedes quieren. No, eso es un planteo completamente fuera de la realidad. Nosotros estamos planteando que sea parte de un plan de lucha para derrotar la política de la gente, para que no haya más despidos. Ustedes lo están planteando la CGT desde su posición. Ustedes desde su posición. ¿Ustedes están de lucha? Sí, el primer paro que convocan después de un año y cuatro meses, de miles de despidos, rebaja de salario. Porque vemos que es el momento para convocarlo. Ustedes verán que sus tiempos son otros. El de la CGT es este. No, no, el tiempo de los trabajadores y si lo hicieron saber. La propia base de muchos sindicatos se lo hicieron saber en la propia movilización. Será por eso que no quieren convocar otra marcha, ¿no? Porque van a ser repudiados como fueron repudiados la última vez. Hablar de este lugar, que es un lugar de responsabilidad hoy acotado y nosotros hablaremos desde la CGT que tenemos una responsabilidad mayor. Ustedes fueron repudiados el otro día, claramente, por eso no quieren convocar otra marcha. Dicen que es un paro golpista, entonces no han terminado. Pero acaba de decir que quieren que volteemos al gobierno. No, no, lo que está diciendo. Esa es la fantasía que tiene el gobierno. ¿Por qué nosotros estaríamos golpeando? ¿Todas las semanas estaríamos de paro? ¿Cuántos grupos de gobierno necesitamos todas las semanas de paro? Gracias.